No, no, para ti, para ti, todo el mundo es un copete. Pero, 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 pero. Ya, está bien, 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 está bien. Entrégame, está bien. Si lo quieres, te lo voy a entregar, pero tienes que aprovechar la gran liquidación otoño, invierno, primavera, se lo están llevando todos. Absolutamente todos. ¿Cómo? Eh, ¿cómo estás, Pamela? Ruela. Ruela. ¿ Pamela? No. ¿Cómo estás, Cruella? ¿Cómo estás? Mírame, mírame A partir de ahora, tengo el derecho a tomarme la libertad de hacer todo lo que yo quiera hacer Pero... ¿Cómo se va? Pero, ¿cómo...? ¡Pamela! Oye, ¿pero sabés qué? Ahí estamos echándole el hacha Una Pamela Gil es verdadera, jamás se iría de un estudio de televisión Nunca se abordaría, no haría eso Me gusta cuando callas porque estás como ausente Y tú me gustas cuando callas también porque estás como ausente Pero tu presencia también me agrada Aunque te siento distante Y dolorosa, como que hubieras muerto Nunca tanto ¿Te has puesto a pensar que juntas podemos más? Más 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 Hola, bienvenido, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo está el último pasajero? Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están los colegios? ¿Cómo les va? Qué interesante, Martín, pero de tantas historias que tú recibes a diario, ¿te acuerdas de alguna puntual que te haya impactado? Bueno, ya estamos cumpliendo más de mil programas al aire. Han ocurrido muchas cosas, pero lo que más me ha impactado fue de un matrimonio recién casado. Que el marido no pudo ir a Luna de Miel, pero fue imposible, pero no pudo ir, fue terrible. ¿Por qué? Porque era diabético. Gracias, gracias. No, ahora, ahora, para, 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 para. Ahora, otro momento, pero notable en el programa. Fue un día martes, del mes de agosto. ¡No volaba una mosca! Y no llegó el corazón, pero todo, pero a todos. Fue una frase maravillosa que se despachó Daniela Castillo. Aconsejando a una persona que no se atrevía a ver el matrimonio. Y ella le dijo atentamente, si estás realmente enamorado, ¡Juégatela por el amor, pero juégatela! Y Rodrigo Yendelman, que estaba presente, le encontró toda la razón. ¡Ah! ¡Qué buena frase! ¡Increíble! Y tú no podés jugar así con los sentimientos de las personas. A ver, nosotros nunca le hemos reído la debilidad de nadie. Ahora, lo que pasa es que he tenido una semana tremendamente mala, tremendamente complicada. Me he fallado en todo. ¿En todo? Absolutamente no me ha restado nada. ¡Estoy aburrido que me traten mal, Juan! ¿Pero por qué? ¡Ustedes son una chapa de envidiosos! ¡Dale, Dios! Sí, te estábamos ayudando, hombre. ¿Acaso nos han dado cuenta que soy un animador consolidado? Sí, también. ¡Es el único rubio natural de la tele! ¡Oh! ¡Exigio respeto! ¡Una vez por todas! Eso es verdad. Ya, está bien. Te estábamos ayudando nomás, Martín. ¡Te queríamos ayudar! ¡Oh, pobrecito! ¡Arri! Quiero decir, ante todo Chile. Y en virtud del tiempo, hablando desde el corazón, que me aburrí de ser el pernocul de tradición chilena. Estoy aburrido al reemplazar al Rafa Araneda. Aburrido de fingir que mi caminuaca me cae bien, me cae pésimo. Y que todas las patas en la raja que me mandó del cabro chico Mamón, que me duele. No tengo nada que ver con Peter Rock, hasta cuando mis papás han tenido suficientes problemas con eso. Así que, eso es todo. Así que, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. ¡Chau! ¡Que le vaya bien! Ustedes no saben lo difícil que es mamarse a la magna. Todo el día. No, pero escuchen, espérense. Espérense. Espérate, espérate. Soportarle su risa. Sus 300 pestañas por minuto, eso no lo hace cualquiera. Sí, porque yo lo prometí ante todo Chile. Y la revista Cosa es testigo. Eso es creer de verdad. Por eso, Marlen, quiero decir, ante todo el país. Y desde esta perspectiva, y en forma muy espontánea, ¿te acuerdas? Y no me interesa que lo sepa todo Chile. Y que lo escuche nadie. No me interesa. ¿Qué? Pero, mi amor, no es necesario que te arrodille así. No es necesario. Sí, es necesario. No es necesario, mi amor. Sí, es necesario, Marlen. Mi amor, no es necesario, por favor. Sí, es necesario. Marlen, Corina. ¿Qué? Te amo. Te amo a vender en 20 millones para la revista. No sé, no, no.